Bienvenidos sean a su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Conexión con tu ser interior, despertar tu conciencia, empoderamiento, espiritualidad, sanación magnificada a través de las energías. Todo esto lo podrás ver en La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Dios me lo bendiga mi gente de amor, mis hermanos infinitos de un soja. Gracias y bendecidos sean por darme la oportunidad cada semana de estar en sus hogares y ayudarlo y autoayudarme a mí también. De conectarme con todo lo mejor que Dios, Padre, Madre Divina y todos los seres de luz tienen para todos nosotros. Por igual, todos somos hijos de Dios sin importar que de religión. Aquí estamos de nuevo para ustedes con un programa más para empoderar nuestra vida, para co-crear lo que siempre hemos soñado. Un mundo lleno de paz, de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad y sobre todo con mucha sabiduría para soñar. Mi gente, Lucy de amor, vengo con un tema que yo sé que a todas las mujeres les va a encantar porque no hay una que no haya pasado por esa situación. Mi gente, Lucy de amor, la ex. Mi gente, siempre que empezamos una relación, todos venimos de una relación anterior. Siempre en el pasado de un hombre o una mujer hubo una persona muy importante. Muchas veces hay hombres que te dicen, te he amado como nunca he amado a nadie. Claro, puede ser, pero todo hombre y toda mujer tuvo un pasado. Y en ese pasado hubo una mujer o un hombre muy importante. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los conflictos y llegan los problemas de parejas y esa persona se convierte en una ex? Una ex que se quiere mantener en el presente y que estuvo en el pasado. Mujer de Lucy de amor. Vamos a hablar de la ex. Esa mujer que muchas veces se hace llamar la bruja del 71. Y un estatus muy bien ganado porque hay muchas ex que son egoístas, son dañinas, que prefieren ver un hombre arruinado y completamente echado al olvido por todas las mujeres con tal de mantener esa venganza. Esa venganza que tarde o temprano le va a hacer mucho daño a ella misma, no tanto a ella, también a la familia. Esto viene muchas veces del linaje ancestral. Hay mujeres que no soportan ver un hombre feliz, pero tampoco ellas lo hacen feliz. Y muchos hombres caen en ese juego porque hay muchas mujeres que están muy tranquilas mientras ven el hombre tranquilo. Pero cuando saben que ese hombre ya tiene una pareja, empieza el egoísmo. Se empieza a despertar sus sentimientos encontrados y ya quieren hacer el papel de la esposa. No de la esposa del pasado ni de la ex esposa, sino de la esposa del presente. Porque solo le interesa una sola cosa, estar en el presente molesto de esa persona. O sea, lo que quiere es la parte material. Muchas mujeres no soportan ver que un hombre avanza con otra mujer, que está creciendo, que está consiguiendo la prosperidad que no consiguió con ella. Pero quieren que esa prosperidad sea de ella y de sus hijos, entre comillas. ¡Ona machi vaya! Pero vengo con mucho más. Este programa tiene de todo. Tiene dos cápsulas que yo sé que te va a empoderar. Principalmente a esas personas que quieren vender su casa y han tenido problemas. Y esas mujeres que quieren hacerse una limpieza energética ella misma. Hay muchas maneras de empoderar a Laura. Pero te quiero decir que, por favor, no te enfoques en el pasado. Enfócate en el presente y no dañe tu corazón con una persona que no sabe apreciar. Y, sobre todo, no gaste tu tiempo en esa persona que no te ha dado el valor que tú te mereces. ¡Ona machi vaya! Mujer de luz y de amor, que no falte al lado tuyo las flores y mucho menos esta agua con un cuarzo amatista. El cuarzo de la sanación y una hoja de menta. Eso te va a ayudar a que te tranquilice. ¡Ona machi vaya! Mi gente, luz y de amor, esta agua es maravillosa. Yo la recomiendo que la tomen. Pongan siempre en su cabecera una agua natural que sea destilada, por favor. Y le ponen un cuarzo amatista, le ponen una hoja de menta. Y eso le va a ayudar a armonizarse y sentirse conectada con esa diosa interior. Esa diosa que yo quiero que tú la despiertes a través de la danza, a través de la canción, a través del diario vivir. Suelta a ese hombre que tiene una ex complicada. No vale la pena perder el tiempo con un hombre que todavía está enfocado en esa ex. Hay muchas ex que en el momento que ese hombre te tiene y a ti o tiene una mujer, empieza a tener problemas con él. Por ejemplo, va a llegar esto y tú verás que sí pasa. Empiezan a invitarlo a él y a sus hijos donde tú vas a ser la gran ausente. Otra cosa, ella empieza a ponerse en el papel de víctima, la sufrida, la que se siente sola, desamparada, porque quiere que el ex la consuele. Otra cosa, empieza a llamarlo, porque los niños tienen problemas, los niños lo necesitan. Y el ex, ese hombre, sale corriendo porque el ex lo llamó y él tiene que estar en 1, 2, 3 ahí. Resulta también que a veces pasa que ese hombre no sabe que también está interesado en su ex. Por ejemplo, él se dejó de ella, pero su estatus en redes sociales sigue siendo el mismo, comprometido o casado. Otra cosa, cuando tú le reclamas algo, él se molesta porque no le gusta que tú hables mal de su ex esposa. Otra cosa importante, el dinero nunca le alcanza porque la ex tiene problemas. Ahora la ex se le daña la abuela, se le dañan las cosas en la casa, se dañó algo del baño. Pero tiene que venir el esposo a cubrir todos esos gastos y tiene que venir a reparar porque la ex no sabe sostenerse ella misma. Pero cuando ella estaba en el momento presente de él, todo era lo contrario. Ella tenía una independencia y resolvía todas sus cosas. Ella tenía dinero suficiente para automantenerse o ser una mujer independiente. Pero ahora como él tiene otra pareja, ella se vuelve una víctima y él es el victimario. Ella ahora lo necesita porque todo en la casa está cabeza hacia abajo y necesita de un hombre. Y eso es puro egoísmo. Y muchos hombres caen en ese error porque piensan, yo le fallé a ella, yo le engañé y ella está sufriendo por mi culpa. Mujer, despierta. Si ese hombre que tú tienes todavía tiene esa conexión de pena con su ex, no vale la pena que tú pierdas tu tiempo. Por eso un consejo que siempre le he dado a las mujeres, por favor, no se envuelvan con hombres que todavía tienen problemas con su ex. O personas que realmente tienen poco tiempo de separación. No vaya a ser que tú te convierta en el paño de lágrimas o te convierta en el simple de quite. Hay hombres que simplemente están furiosos con su esposa o con la ex y buscan a otra para darle celos. Y después que te usan a ti como paño de lágrimas, vuelven con la ex porque se han dado cuenta que ella es la mujer de su vida. No caigas en eso, despierta. Otra cosa. Cuando tú ves que un hombre tiene una ex que es marquería, es ofensiva, es dañina, suelta ese hombre. Ella se va a convertir en un infierno en tu vida. Esa mujer que hoy te enfrenta, que te insulta, puede ser tu perdición. Entonces no vale la pena. Quizá tú estás enamorada y estás interesada en ese hombre. Pero ¿qué pasa? Esa ex es un tormento. Lo que yo recomiendo es denle tiempo a ese hombre. Si ese hombre está saliendo de una relación de pareja, no te envuelva. Es el consejo más importante. Muchas mujeres piensan, yo le voy a cambiar su vida. Yo le voy a sacar esa ex de la cabeza. Pero es mentira. Tú no vas a cambiar nada. Puede ser que sí, que ese hombre trasciende el momento y que ese hombre ya al poco tiempo. Pero también hay hombres que te pintan pajaritos en el aire. Otra cosa. Si tú sabes que ese hombre tiene mucho compromiso con esa mujer. Una cosa es que el hombre tenga compromiso con sus hijos. Es una responsabilidad de toda una existencia. Los hijos siempre van a estar ahí. Pero ¿qué pasa? Si esa mujer tiene problemas y todavía ese hombre, esa mujer depende de ese hombre, tampoco vale la pena. Tú no vas a avanzar. ¡Om, na, machi vaya! Y aquí viene la primera cápsula para que te empoderes y tú aprendas que la vida es algo más. ¡Om, na, machi vaya! Disfruta de esta cápsula hecha para ti, pedida por ti, porque este programa quiere que tú saques lo mejor de esta encarnación física. Porque todos somos seres que hemos venido varias veces a esta encarnación porque estamos repitiendo lo que no hemos aprendido. ¡Yay, yay, yay! ¡Om, na, machi vaya! 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 Hay momentos en la vida, mujer, que estás ahí, que te sientes desilusionada, desconectada de tu ser interior. Ya no sientes esa niña interior vibrar en ti. Y yo quiero que tú hagas un ritual para cuando te sientas perdida. Te sientes perdida quizás producto de la falta de comprensión de tu pareja. Quizás no te estás llevando bien con tus hijos. Quizás tu trabajo no está funcionando. Quizás tienes problemas de salud. Y todo eso ha hecho que baje tu autoestima. Que quizás te miras en el espejo y te sientes hasta fea. Te sientes corda. Te sientes poseída de la belleza. Y yo quiero que tú, en este momento, despiertes tu belleza interior. Recuerda que la belleza exterior no es tan importante como la belleza interior. Porque la belleza interior tiene la magia de despertar magia. Y hace que la belleza exterior trascienda la materia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar aceite de ajonjolí o aceite sísame. Y una noche de luna nueva vas a hacer este ritual para despertar tu magia interior. Lo vas a hacer de noche cuando todos se hayan acostado. ¿Y qué vas a hacer? Vas a coger aceite sísame de ajonjolí y te la vas a pasar por todo tu cuerpo. Si tienes un espejo, yo quiero que tú te mires cada parte de tu cuerpo. Pero no mires esa parte física. Mira esa parte en ti que trasciende esa parte material. Te vas a poner, repitiendo siempre el mantra, Har Har Govinda Govinda. Har Har Govinda Govinda. O también puedes decir, On Chivachakti Namaha. Son mantras que van a empoderar tu aura, tus centros energéticos, tus siete chakras. Entonces, después, ¿qué tú vas a hacer? Por favor, busca miel, un poco de sándalo y polvo de canela. Miel, sándalo, polvo de canela. Eso tú lo vas a mezclar y te lo vas a pasar por tu cuerpo. Primero tú vas a hacer esto. Vas a coger aceite sísame y lo vas a pasar por todo tu cuerpo. Así, repitiendo el mantra, Har Har Govinda Govinda. On Chivachakti Namaha. Yo soy bella. Yo soy hermosa. Yo soy respetada. Yo soy deseada. Visualízate en una nube rosada llena de abundancia y de prosperidad. Después, tú vas a coger la miel, la miel, vas a colocarte sándalo encima de la miel y un poco de canela molida. Todo eso lo vas a pasar por tu cuerpo. Pero mira, es desnuda que tú vas a hacer eso. Lo vas a pasar por cada parte, por tu cara, por tu pelo, por tus piernas, tus pies, repitiendo Har Har Govinda, Govinda, On Chivachakti Namaha. Yo estoy sanada. Yo estoy liberada. Yo soy bella. Yo soy hermosa. Yo quiero que esta noche tú despiertes tu niña interior. Que tú te sientas bella. Que trascienda los pensamientos negativos. Recuerda que la vida es para trascenderla, para sanarla, para vivir el presente divino. También te quiero recordar que el futuro no se adivina, se construye en el día a día. Yo quiero que tú despiertes todo lo mejor de ti. Que tú sientas que tú eres lo mejor de lo mejor que en el universo infinito. Porque lo eres. Suelta la tristeza. Suelta ese linaje ancestral de familia, de madre, de abuela. Se han sentido feas, desilusionadas de la vida. Yo quiero que de este momento tú te liberes de ese lastre y te sientas libre. Que vuele como un águila, como una paloma, llena de felicidad. Vuele tan alto que te sientas en el universo, en el cielo. En ese cielo que espera que tú despiertes todas las maravillas que hay en ti. Para que el cuero del norte desactive toda la abundancia, el dinero, todo eso que tú necesitas. Porque lo mereces. Entonces, yo quiero que tú repitas el mantra y que a cada parte de tu cuerpo tú te des toquecito para que se sane y se vaya la negatividad de tu vida. Si tienes una vela y tienes también jabón de sándalo, después yo quiero que tú te eches mucha agua y te enjabones con jabón de sándalo. Y si tienes una velita rosada, la puedes prender. Pero, por favor, la vela no me la dejes atendida. Si tienes spray del amor, también lo puedes echar. Llénate de... Mira, la vida es esto. Llénate de cosas positivas. Rodeate de lo que tú quieres. Si tú quieres, te gusta el color rojo, rodeate de color rojo. Si te gusta el amor, rodeate de amor. Si te gusta la piedra amatista, si te gusta también el cuarzo rosa que es el cuarzo del amor, tenlo cerca de ti. Si te gusta la miel, toma miel. Si te gusta el jazmín, tírate jazmín. Ponte jazmín. El asunto es que tú hagas las cosas que te empodera. Rodeate de flores, rodeate de gente expositiva, rodeate de gente que esté alineada con eso que tú quieres. Recuerda, el aceite de sísame, cuando tú lo pones combinado con la miel, el polo de sándalo y la canela, eso atrae buena suerte en tu aura. Eso despierta la mujer interior, esa guerrera, esa emprendedora que está en ti. Despiértate. Este es el año, este es el tiempo del empoderamiento de la mujer. Sal de la zona de confort, mueve tus energías, haz algo diferente cada día, para que algo diferente se entale en tu vida. No te quedes ahí esperando que las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan. Tú tienes coraje, llénate de coraje y repite, jar, jar, govinda, govinda. Recuerda que en luna nueva se sana y en luna llena se prospera. Namasté, donde tú y yo somos uno. Je, je, je. Oh, Namachi, vaya. Mujeres de luz y de amor, ahora tengo una cápsula para todos ustedes que me pidieron que quieren vender su casa y tienen esa casa en otros países, también en los Estados Unidos y en República Dominicana. Aquí tienen una cápsula para que puedan vender su propiedad. Oh, Namachi, vaya. Todo es posible. Ponle fe y observa esta cápsula que puede ser el cambio que tú necesitas. la patallera más áminente de luz y de amor, el mantra de Ganesh para remover todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Esos obstáculos que muchas veces nos impiden avanzar en la vida espiritual y en la vida material. Todos soñamos con vender una casa, vender un carro, vender una propiedad. A veces la vendemos por inversión, pero esa se vende fácil. Pero cuando la vendemos porque queremos salir de ella, porque ya no podemos sostenerla, porque ya no somos felices, porque simplemente nos mudamos a un país y esa casa se ha convertido en un problema porque las personas que la están atendiendo se están aprovechando de ella. Muchas personas que viven fuera de su país y dejan propiedades pierden mucho dinero. Siempre los engañan empezando por la misma familia, por esas personas de confianza. Entonces, tienen que venderla. Pero el principal problema al vender una casa es el apego, el dolor. Estoy vendiendo una casa, pero me duele. Cuando veo esa casa digo, oh my God, voy a perder dinero, estoy perdiendo esta propiedad, no la quiero vender porque representa el recuerdo de mis hijos, representa ese legado familiar. Esa casa me la regalaron. Entonces, ese apego crea un anillo energético negativo que te impide vender esa casa. Lo primero que tienes que hacer para vender una propiedad es desconectarte energéticamente a esa casa. Es desear que la persona que va a comprar esa casa reciba una casa sin energías negativas. Reciba una casa para bendiciones. Tú no querrás vender una casa y esa negatividad tuya otra persona la reciba. Mi gente, luce y de amor. Vamos a hacer un ritual, pero este ritual tiene que ver también con tu despertar de la conciencia. Es liberar ese deseo, es liberar el dolor. Si está vendiendo esa casa, véndela, pero véndela bendiciéndole a Dios, dándole la gracia a Dios por el tiempo que duraste en ella. Dándole gracia porque hay personas que llegan ancianitos y ni siquiera llegaron a tener una casa y tú la tienes y aparte de eso la puedes vender. Si la estás vendiendo no es por causalidad. El universo no trabaja así, todo tiene un orden. Entonces, al vender esa casa te está liberando de cadenas, pero que esas cadenas sean positivas para otra persona o una machivaya. Vamos a hacer el gran ritual para vender una propiedad. Me busca una bandeja de metal, una bandeja de cristal porque vamos a utilizar dos velas. Vamos a utilizar la vela negra y la vela blanca. La vela negra es muy importante. Muchos gente dice, no, porque la vela negra tiene negatividad. No, esta vela negra rompe trabajo. A veces una casa no se vende porque tiene un mal conjuro, quizás tiene un hechizo viejo, quizás tiene una maldición o también tu energía es tan negativa que tú has creado una energía negativa a la par contigo mismo y eso no permite que la casa se vende. Entonces, vamos a utilizar dos velas, una negra y una blanca. Vamos a utilizar, me van a partir cuatro limones en varios pedazos. Miren, míralo aquí. Yo les voy a presentar la imagen, por favor, para que miren bien el ritual. Van a buscar mucha, suficiente hoja de ruda, suficiente hoja de ruda porque me van a buscar tierra de la casa, tierra de la casa y van a poner la bandeja llena de tierra y en cada orilla, en cada orilla de la bandeja van a colocar una tapa de limón. Al partir los limones se van a convertir en ocho tapas. Van a utilizar la energía del número ocho. Van a hacer un círculo, un círculo con ruda y a cada limón, por favor, me van a poner un poquito de turmeri. El turmeri lo pueden conseguir en los supermercados, en la bodega, es fácil, no es difícil de conseguir. A cada limón me van a poner el turmeri. El turmeri le da mucha fuerza al limón, ayuda a resolver negatividad, a quitar negatividad. también me lo van a poner a la tapa, le van a poner a la tapa el limón sal. La combinación del limón con turmeri y sal es poderosa, ayuda a romper negatividad, ayuda a romper el hielo, ayuda a romper cualquier magia negra. A veces no tenemos magia negra porque no han hecho magia negra. Nosotros mismos con los pensamientos negativos y esa manera de ver la vida, creamos esa misma magia negra. entonces después es importante que tengan documento de la propiedad con el nombre de las personas. Este trabajo solamente funciona si el dueño de la propiedad lo está haciendo. Nadie está autorizado energéticamente para hacer un trabajo por otra persona, ni siquiera sus propios hijos. Entonces búsquese un documento de la propiedad, un recibo que tenga su nombre y lo va a colocar debajo de la tierra. Mi gente, tienen que tener paciencia al hacer este ritual. Tiene muchos detallitos importantes que tienen que tomar en cuenta. Entonces van a poner el papel el documento debajo de la tierra. Este es un ritual muy poderoso. Yo le aseguro que ustedes van a vender esta propiedad en amor y en armonía, con mucha fe, con mucha voluntad, porque en esto la fe es importante. La fe mueve montaña. Miren mi gente, luz, cuando hagan esto libérense de pensamiento negativo, libérense de esa presión que tienen cuando quieren hacer un ritual pensando que lo van a lograr de la noche a la mañana. No, todo toma su tiempo. Vayan a repetir el mantra siempre, Ongan, gana, pata llena, maja, Ongan, gana, pata llena, maja. Invoquen a todos los seres de luz para que los acompañen y esta vela, y esta vela, estas dos velas puedan romper cualquier negatividad. Hagan sonido, miren, cojan la casa, límpienla con saumerio, busquen una combinación de salvia, eucalipto, ruda, y a todo eso lo van a quemar. Mi gente, luz y de amor, ahora, ustedes van a repetir el mantra, Ongan, gana, pata llena, maja, que todos los obstáculos en este momento se han liberado, que cualquier energía negativa que esté impidiendo la venta de esta casa se vaya allá, que así sea, así será, y si han tenido sentimientos encontrados, digan, me perdono, te perdono, gracias, le doy gracias a Dios por el tiempo que viví en esta propiedad, por todo lo que viví, que así sea, así será, que se vaya esta negatividad en este momento. Cuando esa vela se termine, mi gente, luz y de amor, entonces, esos limones, por favor, lo van a colocar en las cuatro esquinas de afuera, afuera, y en las cuatro esquinas de adentro. Miren, la casa tiene ocho vértices, uno afuera y uno adentro. Entonces, en cada uno lo van a colocar, acuérdense bien que es turmeri y le ponen sal a la tapa del limón y la ruda. Esto lo van a dejar ahí hasta que se termine. Usted tiene que estar en su casa porque esta vela no se puede apagar. Algo importante que usted va a hacer, por favor, cuando usted va viendo una propiedad hay una llave, que es su llave. Usted se pasó la vida entera abriendo esa casa y esa llave tiene mucha negatividad. Sáquale, copia la llave y haga otra llave para esos futuros dueños que van a encontrar una casa tranquila, hermosa, bendecida y usted se va a buscar un pañito rojo. En ese pañito rojo usted va a poner un imán, usted va a poner un poquito de hoja de laurel, un poquito de ruda y arroz. Eso es bendición y esto usted lo va a guardar. Y cada vez que usted diga esto, usted dice, va a venir a mi casa una persona que va a comprar esta casa por un precio justo y esta persona va a ser bendecida siempre. Que así sea, si será, hecho está. Ongan, gana, pata llena, maja. Y digan, gan, gan, gan. Guarden esto en un lugar especial donde nadie ponga la mano. Cuando usted vende esa casa, esta llave vieja usted la libera y la tira en un río o en el mar. Y esta otra llave, aunque la persona va a cambiar el llavín de la casa, usted se la va a dar bendecida. Usted va a hacer este ritual con mucha fe, con mucho amor. Me lo va a hacer un día jueves regido por el planeta Júpiter que le ayuda a las personas que dé la energía necesaria para que usted pueda vender esta casa. También usted me va a hacer un saúl. Miren en la casa, vas a buscar hoja de laurel, eucalipto, mirra, ruda y sal. Esto usted lo va a quemar y lo va a llevar por la casa cantando el mantra on gangana pata y llena maja y va a decir gangan en cada puerta, en cada ventana, usted va a decir gangan, mi casa está vendida y ya estamos a punto de recibir una persona que bendecidamente va a recibir esta casa llena de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad. ponga la energía en este ritual, pongale fe, pongale amor, haga la cosa bendiciendo, dándole gracias a Dios, mire que hermosa está en esta vela, su casa se va a vender, desde este momento limpie su casa, haga saúl medio, de sándalo, de salvia, haga ruido en su casa, libere su casa, al final, cuando se acabe la vela, por favor, usted va a coger cada tapa y la va a poner en cada esquina, una afuera y una adentro, o sea, adentro de la casa van cuatro tapas y afuera cuatro tapas, eso usted lo va a dejar hasta que se seque y usted le va a volver a partir de esos limones a los 21 días porque se va a secar casi a los 21 días y lo va a poner hasta que su casa se vende, después de esta tierra con el documento y todas las rudas que tiene y la sal que usted también le va a ingresar, usted la va a enterrar en su propiedad, búsquese el lugar donde usted va a enterrar eso, donde está el papel suyo y cuando usted vende esa casa saque eso de ahí, si se mojó o ya se destruyó pero remuévalo, remuévalo y échale agua bendita porque esa casa ya no le pertenece, riégale siempre agua bendita, riégale también sal a la casa para que la purifique, limpia su casa y elba como le dije es ruda, salvia, pásale salvia a la casa a un medio de salvia, desconecte su casa, también les quiero sugerir búsquese una pieza suya que usted no use y que ella esté sucia y quemen en el patio de su casa, dándole gracias a Dios porque usted se está desconectando de su casa, libere ese sentimiento que usted tiene, aquí le presento la imagen del ritual para que usted la observe y usted mire esa vela y usted le dé gracia a Dios porque a través de este ritual usted se está conectando con las energías del universo, con toda esa energía que están en los cuatro puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, que le van a ayudar esos seres celestiales, todos esos seres que usted cree, llame a su ser de luz y lo van a ayudar para que esa casa sea vendida felizmente, pero por favor, diga un precio energético y diga que se va a vender por un precio justo para usted y para quien lo va a comprar, ahora, libere el deseo, no se mantenga aprisionado, la voy a vender, la voy a vender, no, libere y dé las gracias por anticipado, pero sobre todo, cuando usted venda la casa, coja un poquito de ese dinero y dónelo, haga una promesa también, hay muchos orfelinatos, muchos niños solos, ancianos, pero hágalo con fe, depréndase de algo, recuerde que estamos en dos caminos, el dar y recibir, cuando usted da, usted recibe, Om Namashibaya. Namaste, donde todos somos unos, somos hijos de Dios, Madre Divina, que este fuego bendito, elimine cualquier negatividad que esté en tu casa, que el amor de Dios, Padre, Madre Divina, ilumine tu vida, para que nunca le haga daño a nadie, Namaste, donde todos somos uno. Hemos presentado su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. La Riqueza Infinita La Riqueza Infinita La Riquezatitla La Riqueza Infinita